Hablemos en un minuto sobre el fútbol durante la cuarentena, y es que múltiples ligas han decidido seguir jugando a pesar de todo lo que está pasando, entre ellas la de Bielorrusia, la de Nicaragua, la de Taiwán, Turkmenistán y Tijijistán. Otras ligas han decidido no seguirse jugando, como lo son la temporada 2020, el fútbol en Argentina se canceló en su totalidad, la de Francia determinó que el Paris Saint-Germain era campeón sin necesidad de terminarla, en Holanda no decretaron algún campeón, pero sí cancelaron el resto de la temporada, también en El Salvador dieron por finalizada la temporada, decretando como campeón al equipo 11 deportivo, otras aún esperan por ver qué puede pasar, en España podrían regresar a los entrenamientos en los próximos días, en Italia el presidente mencionó que es lo más recomendable que se suspenda, obviamente, también en Alemania y en la Premier League planean la decisión de volver en nuestro país, Venezuela aún estamos a las expectativas. ¿Qué opinan ustedes?